A la vuelta de este corazón viajo en un atajo hacia el amor, sin escalas y directo a ti. El destino propició enamorarme como en otra dimensión de tu boca, loca me volví. Una tormenta provocaste dentro de mis ojos cuando te vieron frente a mí. Déjame robar tu corazón, yo te regalo el mío, préstale tus alas al amor para volar conmigo. Dame una mañana cada día de la semana en donde siempre despertemos tú y yo. Mi corazón es tuyo, porque ya somos tú y yo. Y desde ahora es tuyo, porque ya somos. Dime solo tú tendrás mi corazón.